Hola amigos de Sevilla, soy Ana Sofía Castañeda, Vigajas World, en el canal Positonova de YouTube. Allí además de muchos videos que podrás ver con temas variados, encontrarás un evento en curso en el cual ustedes podrán participar, donde en octubre y diciembre habrán algunos reconocimientos a los videos con más vistas. Toda la información más detallada está en el video que al final de este vas a encontrar, solo dale clic para verlo. Esperamos poder contar contigo y compartir momentos divertidos, saliendo un poco de la rutina actual. Un abrazo y de nuevo ven a nuestro canal y comparte con nosotros. Saludos y abrazos. Chao. Chao.